Bueno, el momento previsional de todos los jueves con la doctora María Inés Salvatierra. Movilidad previsional, pero ¿cómo se va a implementar en diferentes regímenes, Doc? Bueno, así es. Efectivamente ya tenemos todos los números, los distintos porcentajes de aumentos, tanto para el régimen general, que lo habíamos anunciado en el mes de agosto, pero bueno, los docentes, los docentes universitarios nos estaban consultando y recién la semana pasada se dio a conocer los porcentajes. 12.22% es el aumento para el régimen general. Hablamos de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas e incluso las asignaciones familiares. Los docentes, docentes de escuela van a tener un 18.85% de aumento. Recordemos que los regímenes especiales tienen un aumento semestral. Es decir, el anterior fue en marzo, en este semestre el aumento es del 18.85% y se va a mantener hasta febrero del año que viene. Y los docentes universitarios un 8.60%. Por ahí se da la duda de que ¿por qué si somos docentes tenemos dos aumentos diferentes? Porque las fórmulas de cálculo de los aumentos semestrales, tanto de docentes de escuelas como de universitarios, son diferentes y dependen del promedio de aumento de sueldo de los activos en uno u otro régimen en general. Y luego, bueno, si es fuerza, que es el último régimen especial, el 13.40%. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en octubre, en noviembre? Si bien es cierto, sabemos que los aumentos, tanto semestrales como trimestrales, deben conservarse hasta el próximo aumento, que en el régimen general va a ser en diciembre. Nosotros tenemos vigentes desde enero de 2018 la ley por la cual se garantiza la percepción del 82% del salario mínimo vital y móvil a aquellos jubilados que accedieron a la prestación con los 30 años trabajados y aportados, o más de 30, y cobran un haber mínimo previsional. Ellos tienen un mínimo diferencial. No es mucho más, estamos hablando de un mínimo en septiembre de 12.900 que se va a elevar a 13.800, pero abarca solo a un grupo de jubilados y pensionados que se va a ver reflejado recién en los haberes de los meses de octubre y noviembre. Perfecto. Bien. Bueno, por consultas, ¿a dónde la ubicamos? Bueno, por consultas, con mucho gusto, nos encuentran en Mendoza 949, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.